¿Quién dijo que el diablo no tiene hermanas? ¡Nosotras somos las hermanas! ¡Ok! ¡Aquí! Y el día de hoy nos acompaña una que dice tener lo necesario para hacer una cosa. Hermana, por favor. ¿Por favor qué? A ver, dinos tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿El personaje? ¡En persona! ¿Cómo te llamas? Este, Mika. Michael, Michael, ¿no? Michael. Mikaela. Mikaela, bueno, estamos con Mikaela. A ver, Mikaela, el día de hoy nos vas a hacer un casting para ver si tienes todo lo necesario para hacer una cookie. ¿Crees tenerlo necesario? Claro que sí, hermana. Pues yo creo que no. A ver, quiero ver si tiene lo necesario para ti. A ver, espérame. No, el pie está ahí. No, tiene que enseñarse. ¡Ah! Tiene el pelo en pecho que es requisito para hacer una cookie. Ok. Ahora sí, Mikaela, primera prueba. Tienes que desfilar como una cookie lo haría. ¡Vas! ¡Hazlo! A ver, tres, dos, uno, dos. No, está muy, está muy robótico, mana. No, me gusta. Se mueve como en la... ¿Sabes cuál es el problema? Que sus talones tienes, este... Tienes juanetes. Tienes talones frágiles también. Ajá, de juanetes. No sé si tú podrías andar en su lapar. ¿Tienes más en punta? No, no, no. Se acabó esto. Siguiente prueba, mana. Tendrás que cantar. ¡Cántanos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hall in the bedroom, man! ¡No! ¡Cállate! A ver, otra vez. No me gustó. Más aguda, más aguda. No, estás celosa. ¡Cállate! 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 ¡Cállate, chállate! ¡Vamos! Siguiente prueba. Rompe la tabla con un cabezazo. No es cierto, no es cierto. La siguiente prueba es... Baila. Sacude el pescuezo. Sacúdelo. A ver, una, dos No Pero como era una cookie Ay, no, sí me dio lástima Chance, chance y nada más Ay, no, yo digo que lo quiero Pero lo que acabo de ver es muy triste Bueno, a ver, una cuarta cuerda A ver, siguiente Hazla bien, por el amor Hazla, por favor Bueno, en la hermana, qué asco A ver, ¿qué harías Para detener la paz mundial? ¿Para detener? Sí, 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 claro ¿Por qué todo el mundo pregunta esta pregunta Una vez que ya hemos hecho un toque? Asociénate Entonces ¿Tú de qué te estás diciendo? Ah, te repetimos la pregunta No lo puedo creer No lo puedo creer Es que creo que está mal hecha, amiga No, 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 no Así de azul para la que no tiene tan mal hecha Déjame te explico una cosa Mal hecha, estás tú, madre Dejame que larga Soy demasiado para superar Primera y última, mi amor Ay, qué asco está Yo bien gorda Sí, cómo es que es una pregunta mal hecha Mal hecha esta Familia, nosotras no nos daremos por vencidas Porque sabemos que allá afuera Hay una cujita que nos necesita ¿Cuál es la sudor, mamá? Ya sé, no me bañen Tú te me quites bañar una mañana Yo te dije, déjame bañarme Bueno, ya, sí, ya, ya, ya Sí, familia Este, les agradecemos Más bien, ustedes agradezcanos Mándenos aquí agradecimientos Porque ustedes les permiten ¿Cómo eres? Ay, estás bien burrata Pero bueno, sí, ustedes son merecedores de nuestra atención Y de nuestros videos Y gracias a que nosotras somos fantásticas Tu día es un poco menos malo Por permitirme estar más cerca Adiós Y gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos